La lucha ha dado frutos. Por fin los hombres pueden hacer las mismas cosas que las mujeres. Ahora pueden llorar, pueden hacer spinning, pueden vestirse bien y tomar bebidas light. Pueden mirar telenovelas, lagrimear en las películas y hacer cucharitas sin sentir que están traicionando a un género entero. Pueden ser enfermeros, secretarios, cocineros, maestros o trabajar en marketing. Pueden pedir una ensalada, tomar requiri con paraguitas y pagar solo la mitad de la cena. Pueden elegir de quién se enamoran. Pueden estar con divorciadas, madres solteras o con una mujer que no quiera hijos. O pueden terminar dedicando su vida a otro hombre. Pueden cambiar pañales y atarle el pelo a sus hijas. Y por fin podemos elegir juntos cuándo ser padres. Pueden seguir sus sueños, decir lo que sienten y encontrarse a sí mismos. Pueden admitir que no, que en realidad no piensan en tetas cada 7 segundos. Pueden ser vulnerables. Felicitaciones, hombres. Se lo merecen. Nuestra lucha es para todos. Bueno, pero... Pueden, pero cuándo. Nosotros vimos en un congreso en Valencia que era... Pero otra vez, ¿cuándo llegará el cambio de los hombres? Y el problema todavía no está en el cual, lo que va a parar, sino en el porquí. ¿Para qué? Porque los hombres todavía... Y de nuevo nos cuenta que esta campaña no es una campaña institucional. Es una campaña de un producto femenino. Que está apelando a los hombres que por favor de una vez se sumen al carro de las propuestas de igualdad. Desde la, en este caso, desde la teoría de las ganancias, de los beneficios, de la diversidad, de las acciones que podemos hacer. A mí hay cosas que personalmente me gustan muchísimo, como cuando he dicho de puedes peinar a tu hija, ¿no? Yo de las cosas que más orgulloso estoy en esta vida es de que mi hija tiene un pelo cera. Y cuando me tocaba ahí en el reparto bajar tal, me decía, ¿hay que ver un peinado? Un peinado que viene te la ha dejado rosa. Y yo decía, ¿qué sigo yo? Lo acento de... Lo acento me sale bien. Y hablando de estímulos positivos, aunque sea para que nos saquen la sonrisa... ¿Claro? 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 ¿Voy a ser un tío majo? ¿Voy a ser un tío conversador? ¿Un tío empático? ¿Voy a ser un chama fantas? ¿Qué van a llegar, qué van a llegar son los chicos de mi lado... Los malotes de siempre... Eso son los que se la llevan, ¿no? Eso son cosas que los chavales te dicen. Me voy a convertir en un tipo de hombre que no va a ser deseado por las mujeres. Y no quiero ser el ámbito que tiene una gran influencia en que disfrute de determinadas cosas. Lo cual viene muy en relación de que este tema es un tema en el que tenemos que involucrar a chicos y chicas que tienen dolor y chicas. El imaginario de unos y de otros, las exigencias de unos y de otros, etc. Los grandes cambios no van a entrar por cambios normativos ni porque la China entre en nuestras casas a hacer un informe de igualdad. El encoderamiento femenino para la negociación de cómo son los pactos privados es el gran elemento de cambio. Y la conciencia masculina de que van a ser exigidos en otro tipo de relación y de que tienen que pensarse qué quieren negociar, qué pacto, en qué tipo de convivencia creen. Una convivencia en la que no tienen que pensar solamente en los dos, sino en la de la otra y en los dos. Tenemos que enseñarles de esa determinada manera. Pues hay que trabajar cosas sobre chicos y cosas sobre chicas. Dos cuestiones. Yo dejaré en el BRC un montón de material que luego se lo hará en un fichero de artículos que en su momento no hayan podido producir, otros materiales, etc. Para que veamos que el tema de trabajar sobre el tema de las comunidades, el problema es cualquiera pero la falta de materiales. Será falta de objetivo, falta de tiempo, falta de que haya respaldo en el centro, etc. Propuestas de materiales hay un montón y como siempre me como tiempo y somos aquí docentes todas las personas que estamos, voy a hablar en tres minutos de algunos materiales magníficos varios de los cuales tenéis. ¿De acuerdo? Para que sigo, no lo digo a los dos minutos de un momento cuando se van todos y todas. Dos materiales que están en la red. Ni Ogros ni Princesas, que es un material de la vez principal de Asturias, es, en mi opinión, la mejor guía que hay sobre el tema de educación afectivo-sexual en igualdad. Principalmente para adolescentes, pero magnífica para hablar de los planteamientos afectivos-sexuales que tienen chicos y chicas, de acuerdo con su educación previa, etc. Sabemos que tenemos un montón de alarmas entre los adolescentes ahora mismo. A pesar de ser hijos e hijas de la democracia, de la coeducación y de la educación para la ciudadanía y los índices de violencia del género, especialmente psicológica y adolescentes, están como están. Los patrones de enamoramiento no han cambiado para nada. E incluso creo que las personas que estamos aquí nos consideramos más igualitarias que la generación que viene por detrás. En la que se han reproducido un poco las ideas más fundamentalistas. De nuevo, la hipersesualización de la mujer. Eres en cuanto enamoras, eres en cuanto atraes, aunque te consideres libre, y eso habría mucho que hablar de cuando atraigo y cuando atraigo, etc. Yo en las relaciones de madre y padres te dicen algunas madres que yo que fui de las que me quité el sostén, y ahora veo a mis hijas que, pum, sacones así y salir para combatir, como hacíamos antes y denunciábamos este día. Y los chicos están en unos planteamientos muy de grupos bastante endogámicos y de relaciones, por lo menos de control sobre las chicas. Y eso vamos a tratar de cambiarlo mucho. Los materiales como Lígros de Frevesa también parece magnífico. Un material que también está libre en la red, depende del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera es la única proyecto, el único proyecto institucional que hubo de hombres, de educación de hombres para la igualdad, pertenecía al Departamento de Salud. Yo colaboro con Daniel Leal, que es la persona que lleva este departamento, y el material que se hizo se llama No seas tan buena y el TVT si eres hombre. Que, como os deis cuenta, son dos materiales. Porque lo que se plantea como acción en este tema es que hay veces que los temas de chicos y los temas de chicas se deben tratar en grupos de estados, que luego confluyen en la elaboración de algunas conclusiones y de algunos proyectos finales. Porque el objetivo final de convivión que igualitaria puede estar compartido, pero el elemento de salida puede ser diferente. Lo que tenemos que graduar es que mientras estamos a lo mejor trabajando la autoestima con las chicas, tenemos que estar trabajando la violencia con los chicos. ¿De acuerdo? Entonces, son actividades, algunas para grupos solamente de chicos, algunas para actividades solamente para chicas, y luego actividades de concluencia. A las chicas se las dice, no seas tan buena, no seas tan entregada, no seas tan... El concepto, por ejemplo, de desvivirse por la madre desvivida, ¿no? Llegamos potenciarlas para desvivirse, es quitarse la vida para darse la vida. No es solamente... Y el atrévete si eres hombre, la idea está de... Si tú, si eres hombre, tan gallitos somos, dan de tantos masculinidad, como decían los chavalitos al principio de la verdad, ¿no? Atrévete a irte a una masculinidad que no sea la hegemónica, la de todos. Algún otro material interesante. El libro de Martino, el de creo que es un chico, yo creo que es lo mejor que hay para esta idea de indagar la ideología de género masculina que tiene un centro. Las masculinidades protegidas, las masculinidades premiadas, las masculinidades perseguidas, las masculinidades toleradas... Es de lo poco que hay específico sobre cómo se aprende a ser hombre en un centro escolar. Y cómo el centro escolar te va conduciendo de una manera o te va conduciendo de otra. El libro de Vidas de Hombre, la vida, igual que ha sido muy educador el tema de relatos de mujeres, el reivindicar la idea primero de las mujeres pioneras, de las mujeres entrañables, de las mujeres positivas, etc. Vidas de Hombre es hombres... Porque nosotros, en general, los hombres no hablamos sobre qué es sentirnos hombre, qué es ser hombre, etc. Salvo tres que se van de puditos de vez en cuando, el resto no verbalizamos. Entonces, escuchar a otros hombres, cómo se han construido como hombres, el evidenciar estos quiénes son los hombres que les han influido, sus referentes positivas, negativas, qué les ha costado más devolucionar a los demás, es algo que creo que educativamente también es importante. Sobre el tema de la diversidad sexual y de la persecución de los varones homosexuales que tenemos en las aulas, por estadística, en todos vuestros centros. Tiene que haber alguien que está perdiendo su adolescencia en la clandestinidad, como mínimo, cuando no en el sufrimiento. El mejor material que yo conozco es contra el bullying homofóbico y en la comunidad de Asturias, el Sente de Galliastur, el grupo SEGA, para mí es demasiado tocho, porque tiene una parte teórica de la evolución de la homosexualidad a lo largo de la historia, etc. Pero es el material más completo que yo conozco, el de Sente de Galliastur, y el de contra el bullying homofóbico, el más plausible de llevar a las aulas, el que más indicaciones tiene, etc. Porque tenemos un problema real, que ningún homosexual se ha proseguido por su orientación sexual y que luego se exija toda la coherencia igualitaria que debemos inscribir a los borrones donde estamos sexuales. Sobre el tema de las buenas prácticas o de las microigualdades, cada vez hay más materiales, por ejemplo, los grupos de por los buenos tratos tienen materiales bastante interesantes para plasmar un decalgo de un amor que merece la pena, replanteamientos de situaciones conflictivas de amores adolescentes en que entran en colisión los derechos de unas y de otros y como lo negociamos. Este material, el derecho son amores, es quizá más para universitarios, pero son un corto que está muy bien hecho con crisis de pareja de varias parejillas porque ella decide que se va a ir a trabajar fuera, me lo va a decir si tengo que irme contigo o no tengo que irme contigo, el tema de celos, el tema de ruptura y tiene una guía didáctica que creo que cuesta 26 euros en total, una cosita así, es un material bueno e interesante. El de chicos y chicas es en relación, es del Grupo de Hombres por la Igualdad de Barcelona y plantea también una estrategia muy similar, es para adolescentes, viene absolutamente detallado con objetivos, materiales, las actividades que tienen que hacerse y algunas son para hombres, perdón, para chicos, otras son para chicas y otras son compartidas, eso lo vais a encontrar en muchísimos materiales, eso es una pauta que está prácticamente trabajando. En el sentido de lograr por una parte grupos seguros y por otra parte grupos que no inhiban a determinados comportamientos, es decir, si se habla de determinada tema de la sexualidad femenina delante de chicos, hay cosas que no se dicen y burradas que los chicos sienten la obligación de decir y cuando los chicos hablamos de nuestra sexualidad nos pasa lo mismo, si lo hablamos entre nosotros que cuando lo hablamos en un grupo mixto. El final siempre tiene que ser llevarlo a un grupo mixto, porque nuestro planteamiento es que tenemos que compartir los derechos y que es mucho más lo que nos identifica como derechos básicos a hombres y mujeres que lo que nos diferencia y lo que se ha podido utilizar para montar la desigualdad sobre la diferencia. Al final tenemos que entendernos mucho más, menos rivalidad, más complicidad, con más igualdad. Como mínimo que los chicos y las chicas se conozcan bastante más de lo que se conozcan, porque estamos hablando de presupuestos. Y, bueno, los chicos y chicas en relación. Y luego, este sitio lo he podido dejar porque está en perece, el de Rosa Escapa, el de Guía para chicos y para chicas como compartir la vida en igualdad. Pero un poco los títulos que estoy trayendo son un poco del mismo universo. Favorecer la coeducación para ejercer el derecho a la igualdad en las relaciones de pareja. Digamos que ese es nuestro planteamiento. Porque se supone que la igualdad ya no es una exigencia, se supone que es un derecho. Entonces tenemos que ejercer el derecho a la igualdad en lo público y en lo privado. Y se supone que se suele decir que las mujeres están solas en lo público y malas compañeras en lo privado. Hay una frase de una compañera de Valencia que dice que los hombres somos agradables seductores, discretos amantes y decepcionantes compañeros. A mí me parece que lo clavo. Y me da la impresión de que tenemos que articular respuestas a lo que es el compañero, que es llevar a una sexualidad de la igualdad y luego que es una igualdad en la seducción, etc. Bueno, muchos de estos materiales tienen ese sentido. Y este es el que nosotros tenemos en la UNED, el de Daniel, el de Alillón, que es lo que planteamos es un conjunto de ocho actividades para cada una de las etapas educativas. Hagamos el concepto de coeducación ahora con toda la vida y empezamos en infantil y acabamos en educación para personas adultas. Vamos a mostrar en cada etapa un poco lo que se puede trabajar. Antes del libro, qué siete de material no lo que nosotros vamos en igualdad. Dicho lo cual, me vuelvo y planteo que me tengo que ir al enlace con las postres efectivas. ¿Qué van? Sube, sube. Me ha movido. Bueno. Sí. Este es nuestro planteamiento donde queremos llegar. Trabajar con el concepto de buenos tratos para ayudar a que el alumnado sea capaz de establecer un pacto de relación, un pacto desde la equivalencia, un pacto igualitario en el que sepamos que el amor romántico no es la pauta, el amor romántico es cuando se superpone la esfera de uno y del otro y no se deja el tiempo cada uno para cuál. Sino que el amor es una construcción corresponsable de dos identidades plenas. Voluntariamente nos unimos porque queremos hacer una cosa que nos supone que nos multiplicamos, no que sumamos. Sabéis que por una parte hay que romper la idea de la media naranja, que aquí somos naranjitas enteras y la hacemos como con quien nos da la gana y recordad que la media naranja no la vemos mitades así, sino que era una mitad encima de la otra. Entonces tenemos que expresar muy claramente que no somos dos seres incompletos que nos unimos para complementarnos, sino que somos dos seres plenos que queremos voluntariamente construir. Algo en común siendo cada uno de nosotros el mismo que fue antes con sus propias identidades y demás. cuando les tenemos que decir que tienen que negociar un pacto de relación les tenemos que hacer de alguna manera todos los integrantes de lo que es la convivencia y tenemos que trabajar especialmente en una cuestión de adolescencia y es el hecho de crear que les estás hablando de un horizonte demasiado lejano. Están teniendo muchas relaciones más o menos esporádicas más o menos de prueba como hemos hecho todos y entonces esa relación resulta demasiado lejano. Y entonces nosotros que hemos trabajado algo previo y que nos parece que nos dificulta mucho sus relaciones afectivas sexuales como son las despedidas como son los cierres de las relaciones porque en los cierres de las relaciones surgen realmente muchos patrones machistas y muchas verdades de ese amor romántico vivido como una obligación y como un fracaso y demás. Trabajamos con un material que creo que también he dejado los apuntes este material tiene más de 25 años el colectivo Ánima Guada yo creo que que ahora se le suena menos de Canarias es un colectivo histórico que hizo unos materiales magníficos sobre los capítulos de activos en el Estado pues aquí la ventaja o el problema es que hemos sido 17 o 19 núcleos produciendo materiales entonces hay sobreabundancia de materiales desiguales pero hay materiales magníficos. aquí en Badajoz en Canarias en Valencia y en esos tantos sitios aquí por ejemplo el material sobre ética relacional que es lo mejor que conocemos para darles unas pautas de cierre de relación ¿cómo te puedes despedir de una relación sin generar malos rollos entendiendo que todo es positivo y demás un código de que serían unas buenas prácticas de cierre de relación respecto a partir de su universo la idea un poquito de que soyamos conscientes de que chicos y chicas es posible que tengan necesidades diferentes quizás el mismo horizonte final pero quizás necesidades diferentes con las chicas que ya os digo que es el poco más rentable del trabajo nada cambia tanto a los chicos como el empoderamiento de las chicas tan rentable no iba a decir tan importante pero tan rentable es repasar a Simón de Oguare como hacer un plan de actividades extrasorales para las chicas rico que las chicas tengan un fin de semana o unas necesidades en el centro que algo más sugerente es que ponerme mona para que me escojan tan importante lo uno como lo otro bueno tenemos que saber un poquito que ellas tienen que trabajar cuestiones como la autoestima la falta de miedo de la independencia la recuperación de la libertad de aprender a no perder pues hablamos ahora en el café ¿no? ¿cuántas de vosotras estáis en la batalla injusta de tener que educar en la igualdad a un compañero mediante la exigencia permanente cuando no la bronca y cuando hay veces que ya no podéis más la dependencia acabo antes haciéndolo yo con la bronca permanente de la exigencia que si no estoy yo permanentemente no lo hago bueno pues esta reivindicación de que de que no hay que ceder de que no hay que perder porque os han enseñado a perder a los padres os han enseñado a ceder a poner en en el foco a los demás los hombres en general estamos educados para ser dueños de nuestro proyecto de vida para ser para nosotros mismos y a vosotras se os ha enseñado a ser para los demás sois las doctoras de que no hay vida y siempre os habéis puesto en segundo lugar os ha enseñado y eso lo tenéis nosotros no y lo puedo hablar solamente de lo que vosotros decís eso tenéis como un como un pozo de actuación ante alguna de vuestras cuestiones no os sentís de todo a gusto os culpabilizáis de algunas cosas pero lo gustaría que o sea de otra manera porque ese mandato está ahí y de ese mandato hay que hablar con las chicas y por esta palabra a lo mejor a los chicos les tenemos que estar reclamando cuestiones muy distintas porque cuando estábamos hablando de autonomía cuando estábamos hablando de compromiso con el cuidado no estamos hablando todavía de coeducación y de igualdad estamos hablando simplemente de respeto de autonomía y de respeto tú no tienes derecho a no ser autónomo en lo tuyo porque no tienes derecho a sobreentender que puedes decir que te atienda lo tuyo eres independiente primero si eres autónomo y si eres respetuoso y a partir de ahí te lo tienes que contar ¿no? entonces hay por ejemplo prácticas en las fiestas escolares hay veces que se hacen en la gincana y se intercalan puntuaciones por pruebas deportivas por pruebas de cultura y por pruebas de autonomía doméstica los grupos tienen que ser mixtos y la prueba de tener que coser dos botones o de hacer correctamente una cama con las colchonetas del gimnasio y tal lo tienen que hacer obligatoriamente los chicos del grupo de forma que se visibilice el peaje de no saber determinadas destretas o determinados saberes cotidianos o de cuidado hay que evidenciar la inutilidad voluntaria de los hombres con respecto a la autonomía que hay que tener sobre sí mismos cuestiones sobre empatía sobre la causa de las mujeres el respeto mutuo el respeto a la violencia más es decir la idea de que tenemos por una parte a la hora de saber los objetivos de cada centro un diagnóstico primero de cuáles son las situaciones de vuestros alumnos y vuestras alumnas y cuáles serían vuestros objetivos algunas características mínimas de cuál sería una acción educadora o educadora perdón con chicos y sobre los chicos tiene que haber momentos en los que los chicos tengan que percibir que no estamos en un momento de llegada a la igualdad sino de permanencia a la desigualdad y siempre que hay desigualdad hay alguien que tiene un privilegio y alguien que está soportando una injusticia los chicos se tienen que ver en ese planteamiento si tú tienes más tiempo libre ¿qué genera eso en las personas cercanas? si tú tienes más privilegios de acceso al placer ¿qué genera eso en las personas? ponerte en el lugar de las personas que no disfrutan de tus privilegios es un elemento fundamental porque entre los que no quieren enterarse y los que no se enteran tenemos tenemos además de los chicos en habilidades para entrar en el espacio de la coeducación eso es una actuación fundamental la idea de la masculinidad predominante en el centro eso es un rato que os tengo que tratar de que no contestualizar no solamente los problemas de las chicas sino también los límites de la producción de los chicos tenemos que poner foco sobre los chicos sobre cómo están por qué no se mueven qué impugnaciones tienen cómo son tratados en vuestro centro los chicos que no son los normales los torpes psicobotores como trismente y demás los estos ¿qué pasa con ellos? siempre que se pueda tenemos que trabajar o tenemos que lograr que haya hombres también coeducando sé que a veces no es fácil pero los que haya hay que rentabilizarlos al máximo y es la garantía muchas veces de que podemos trabajar especialmente con los chicos de una manera eficaz sé que es injusto pero estratégicamente o diáticamente es rentable que determinados temas de masculinidad los tratemos profesores con los chicos cuando entráis una profesora al respecto ya vienen estas a decirnos cómo sé que hay un problema cuando en determinados centros solamente sois mujeres las que estéis trabajando en la provocación porque acaba siendo la cosa de las chicas y de las propias reclamaciones de sus problemas en las que nosotros no estamos la pauta de que tenemos que trabajar en momentos mixtos y en momentos diferenciados la idea de generar espacios seguros por una parte y productos comunes que chicos y chicas tengan que hablar y trabajar juntos con algo sobre violencia con algo sobre futuro confidencial con algo sobre amor con algo sobre despedidas con la toga con la habitación como quiera y sobre todo que se tenga que de alguna manera forzar a hablar de productos generados de forma compartida sobre el cambio personal yo digo que hay veces que tengo que acortar porque el tiempo y las aulas y el para curso es el que es yo no puedo empezar con fundamentos del patriarcado con no puedo pero hay veces que tengo que ir por la calle del medio y tengo que decir cuáles serían tus principales respuestas ante el cambio de las chicas de tu generación dando como por sobreentendido que todas las chicas de tu generación han cambiado o cual es mentira y que eso va a generar una serie de respuestas en todos los chicos como tú pero tengo que lograr que verbalicen que tenemos que hacer los hombres ante el cambio que ya ha llegado de las chicas y que luego ese producto lo tengan que compartir con el otro grupo y se genere un producto compartido que puede ser un vídeo un grau un desagogo de actuación un montón de historias distintas y por una parte que también de alguna forma haya prácticas no solamente teóricas sino también alguna práctica vivencial afectiva dentro de las obras serían un poco los patrones globales de lo que queremos trabajar quiero trabajar un poco la dinámica que más o digamos la temporalización la conversión que más se establece es la teoría de las cuatro C's tiene que ver con una organización un poco hemotécnica al respecto había que trabajar con los chicos la autoconciencia también un poco el trámite C que es como lo de pasar con la C o empieza por C con la C tomar conciencia de la emoción de la generación de tu propia construcción autoconciencia ya no la sé la crítica el conocimiento y el compromiso necesitamos establecer o organizar de alguna manera esas pautas de trabajo planteamos que la autoconciencia pone en cuestión es que los chicos son el chico que quieren ser aquí se les dice algo que tampoco son pero que funciona muy bien que digo tú quieres ser un degenerado sí bueno entonces te toca ver tu degenerado viene de que no tiene género pues te toca ver la construcción de género que tienes se sobreentiende que las chicas sí que tienen un molde al que acoplarse pero que nosotros hemos sido el hombre que hemos querido ser los chicos tenemos género también hay una construcción y tenemos por tanto que decir o poner en cuestión que nos hayamos construido libremente tener por tanto siguiente paso la posibilidad de criticar los mandatos de género primero tenemos que conocer como nos hemos construido como valores o como nos estamos construyendo que mandatos que límites en la adolescencia que te has perdido por ser chico que tienes que hacer obligatoriamente por ser chico donde aprendes a ser chico quien te dice las cosas quien haces más caso para ser chico de una manera o de otra para que tomando un poquitín en cuestión esos mandatos de género podamos decir lo que señalamos antes la masculinidad es una construcción cultural no es un destino genético y si es cultura podemos actuar negociando con la cultura pero tenemos que saber a partir de ahí tenemos que conocer lo que supone que esa idea de que todos los hombres siempre han sido iguales es falsa y tenemos que evidenciarles modelos anteriores en diferentes sociedades que también en la nuestra de hombres pro-feministas de hombres cómplices de hombres empáticos con lo que se llamaba la causa de las mujeres etc siempre ha habido hombres que han sido de otra manera la mayoritaria y quieres saber cómo ha sido hace dos siglos los hombres usaban más productos bueno los hombres de determinada clase social utilizaban tantos productos cosméticos son más como las mujeres y sin embargo hoy o sea lo de como era aquello del hombre lloroso cuanto marcio no sé qué yo voy a llegar a unos centros sexuales y si que estaba bien etc las cosas que se cree que han sido ciertas las mujeres es mentira y desde el siglo XVII tenemos testimonios de varones que han tomado su voz pública en defensa de las mujeres o en defensa de los derechos después con el derecho a la educación con el derecho a la herencia entonces tenemos había médicos en el siglo XVIII que firmaban libros que decían que las mujeres no podían estudiar por dos razones médicas teníais el cerebro más pequeño con lo cual el más cabezo a ver el pueblo por el menor y dos porque dado el flujo menstrual si estabais estudiando podía haber un problema de reparto sanguíneo eso está escrito en libros de medicina del siglo XVIII pero a la vez están los informes de otros romanos del siglo XVIII que incumbraban esos libros de medicina diciendo que era una absoluta murrería murrería ¿de acuerdo? ver que ha habido hombres proclives a causa de igualdad o contestatarios con la masculinidad hegemónica desde siempre conocerla y marcar por tanto cómo se está siendo hombres ahora en la actualidad y al final siempre tiene que haber una pauta de compromiso de cambio es decir cómo tenemos que cambiar ahora que sabemos que podemos escoger ahora que nos reclamamos ser libres en la hora de escogerlo vamos que este es un poco el mandato que queremos traer trabajarnos organizativamente tengo que hablar un poco de de decisiones globales y de decisiones de de actividades todas las actividades de coordinación o de coeducación o de coeducación con chicos pueden tener varios resortes en los que hay de igualdad por una parte hay centros hay un libro que está a punto de salir si no ha salido de Miriam Moreno que se llama Escuelas libres de sexismo ha salido que no está fácil de conseguir lo que hemos pedido hace un mes prácticamente es curioso es curioso que se que se sumisa estaban todas las estanterías Escuelas libres de sexismo no llega eso no es una biblioteca que va a tratar mucho vale pues es Anaya que lo saca pues no debe estar fácil pues ya en las vacaciones de navidad fui a dar bueno la idea es que un centro pueda orgullosamente poner en la fachada igual que espacio libre de humus espacio libre de sexismo pero que sea fruto de una reflexión compartida del equipo docente con el AMPA con el consejo escolar etc diciendo que aquí no se dan prácticas sexistas a partir de es un elemento de movilización de que la gente diga sí o no y por qué y a partir de ahí activar determinadas cuestiones cada cual sabrá un poco lo que puede hacer los contenidos de su área los contenidos internacionales en el plan de acción tutorial el plan de acción académica tiene que estar recogidas en determinadas cuestiones hoy sabemos vamos a ver no estamos en la escuela coeducadora estamos en una escuela mayoritariamente mixta pero antropéntrica o sea con la incorporación de las chicas al currículum habitual y sin incorporación de los elementos de la educación para la creer de la igualdad y a la educación mixta antropéntrica las chicas son las alumnas con las usuarias más rentables nadie aprovecha tanto la opción de la escolarización como las chicas el fracaso escolar tiene el rostro de hombre pero sin embargo sabemos que a pesar de las usuarias útiles eficaces luego tienen todavía muy condicionadas sus pautas de selección de los de los trabajos de los estudios que van a realizar y ahí tenemos que implementar algunas acciones en el plan de convivencia tiene que estar presidido por la orientación de género también porque suele haber primero que se estudian los datos quiénes son los individuos disruptores contra quién son cuál es el profesorado agredido porque siempre hay unas sobre explotación de problemas con las profesoras tenemos que primero hacer un análisis de cómo es la convivencia y de luego de cómo tenemos montada el protocolo de actuación de detección de violencia de género de manera temprana y de los problemas de acoso etc. el plan de violencia tiene que estar de alguna manera contribuido por esta idea y después todo el programa de actividades de estas forrales complementarias en las que se fija por una parte la gestión de producciones ya hechas y por otra parte la computatoria de concursos siempre de género de de comis de carteles de whatsapp de lo que fuera muchas veces de lo que son sus productos pero que siempre se ha presidido de alguna manera otro plan concreto que hacemos son las actividades testimoniales ya más cercanas a lo que son los chicos en concreto y hay una que tenemos que conocer que es la iniciativa del lazo blanco y entonces si ahora lo sé hacer vamos a ver si lo sé hacer lo tengo que minimizar lo tengo que minimizar no voy a dar no se lo he hecho y ahora soy Héctor Morales y soy parte de la campaña del lazo blanco porque quiero un país en donde todos estemos comprometidos por el fin de la violencia un lugar en donde todos hombres y mujeres nos respetemos nos cuidemos y solucionemos nuestros problemas conversando campaña del lazo blanco hombres comprometidos con el fin de la violencia hacia las mujeres bueno la campaña del lazo blanco surge yo creo que es lo de siempre no puede ser el final sino no puede ser el inicio de la actuación de los chicos con respecto al pacto con la igualdad la campaña del lazo blanco viene de Canadá donde en un determinado año un individuo entró en la secretaria de una universidad y adquirió a balazos a las chicas que le habían quitado su puesto en esa universidad le habían quitado su puesto porque tenían unas notas de acceso infinitamente mejores que las de ellas que las de ellas perdón que era su plaza porque era una plaza de ingeniería industrial eso es una cosa de tíos a las que unas chicas con mejor experiencia le estaban quitando su dedos ello creó una repulsa enorme que activó una serie de proactivos y entonces el símbolo del lazo blanco significa dos cuestiones nunca seré un hombre maltratador y nunca en mi nombre alguien podrá decirse que es hombre si es maltratador igual que le echaban de la cuadrilla a José Félix porque eran calzonazos y tal hay que echarle la cuadrilla a los hombres a los hombres maltratadores ser maltratador es un ser hombre entonces esta es una idea que educativamente se trabaja muy bien porque es una manifestación pública de que los campos del centro también tienen que decir algo sobre la violencia que los hombres ejercemos contra las mujeres se puede hacer en múltiples formatos es decir a veces los lacitos o sea la actividad previa es mixta pero la agencia la representación la hacen luego solo los chicos hay veces que luego esos chicos el lazo que ellos hacen se rodea con un círculo de las chicas que los acogen el formato puede ser muy variable pero la idea de activar la campaña del lazo blanco en los centros nos parece una idea fundamental porque sobre todo para lograr que no haya representación yo era respecto y creo que me he cargado el vídeo que tenía abierto lo tengo que abrir de nuevo disculpad un momento que lo sitúo estaríamos aquí esperamos aquí esperamos aquí esperamos que me he ido bueno actos testimoniales y luego darle la vuelta a algunos actos de siempre pero de otra manera San Valentín puede ser una sutrada de claverito y rosa y no sé qué o se puede darle una vuelta a un San Valentín igualitario y sobre cómo son los hombres que aman el mejor y que utilicemos la actividad para las confesiones de San Valentín que es un hombre que ama de verdad o como te gustan los hombres que son realmente amorosos de verdad o amores intuitivos etc el tema del día del padre puede ser como la tradición San José despinta o puede ser el tema del padre cuidador reivindicar el día del padre cuidador marcando por tanto los beneficios el día de la madre estresada el día de la diversidad familiar y el día de la familia el día de un toque de género para una de esas actividades y luego lo relacionado con las escuelas de padres y de padres entonces sería ese ámbito donde tenemos que trabajar en un centro coeducado a partir de ahí voy un poquitín voy un poquitín voy a esperar porque tengo que estar listo para que no trabaje lo hago estáis viendo esto ¿no? sí no quiero ver mucho ah actividades sobre coeducación sobre responsabilidad perdón esta es una campaña que diseñaron en el consejo de la juventud la idea de cómo han cambiado determinadas cosas en el pacto familiar pero no todas es decir ya no hay chicos que digan tranquila la hipoteca la pago yo estamos de acuerdo en que la casa se paga a medias vale y dónde me pierdo yo en esa represión de la casa la pagamos a medias la ensuciamos a medias al intestino ¿dónde está la idea? aquí rompieron con este código de la casa no solamente se comparte la hipoteca luego los más radicales del grupo nos dijeron que esta campaña era muy mala porque el alquiler es la solución o no sé qué es lo malo pero bueno ellos se enfocaron por ahí campañas que se han trabajado específicamente para hombres para que los hombres se vean llamados o exigidos a la corresponsabilidad familiar parodiando y póntelos y póntelos del preservativo póntelos y póntelos exige que todas las personas de la casa se pongan los guantes para limpiar porque es cosa de todos o por ejemplo el día de la campaña del padre igualitario os quería enseñar la idea es exponer en evidencia y en valoración a los padres que cuidan porque es cierto que hay gente que cuida más lo que dice pero por el mandato social lo tiene de una manera clandestina entonces esa más crítica de hombres cuidadores hay que ponerlos en valor que era lo que se suele hacer bueno pues un concurso en el que de alguna manera los 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 críos y las crías tengan que visibilizar o reivindicar un poco la actitud del padre cuidador y un premio en el que el padre tiene que ir con la criatura a recoger en un acto público lo que ha merecido de forma que en ese acto público se ve un montón de varones que se confiesan con cuidadores con orgullosos de serro y que son premiados por e hijos e hijas orgullosos por los ejos de Félix y no es serio bueno orgulloso de que mi padre sea de los que cuida se han hecho con varios formatos se hizo decoración diseño de adelantales para padres se ha hecho la campaña mi papá y la pompa de jabón se ha hecho mi papá y las pelusas mutantes un montón de historias y siempre con la idea de como reaccionamos por la limpieza las limpiezas textil y siempre un premio que luego se da la idea tiene que ver también con la manifestación pública de los hombres en cuidando en los estudios del tiempo nos dicen que la entrada limitada del barón en el hogar tiene al menos dos elementos de febrero el baño y la plancha la literatura de la última frontera la tiene que volver aquí más o menos vamos a la compra no suelen dar la vista se sale de casa se alterna se conoce con gente pero el baño casi algo más pingado y el textil son los dos no sé si es la plancha de la impotencia o no reconectemos pero no lo sé y esta es una campaña de hombres para la igualdad de Jerez siempre que tenéis curiosidad teclear hombrecitos de madera hombrecitos de madera que es la idea de que los hombres somos marionetas que los mandatos de la masculinidad nos hacen movernos de una manera o de otra y hombrecitos de madera tienen que ver con ello y esta es la primera planchada masculina pública en la historia del Estado se pusieron en la calle renal de el tejeré de la frontera Daniel Juan Carlos a planchar en el aviar como como tres tipos de reacciones maricones maricones mariquitas pisa que mariquitas son el tejeré lo dirían así dos Mariano si te digas que ser tú y todavía alguna mujer que va a pedir no hijo estira lo más pero real se ha hecho planchada en Bú se ha hecho planchada en Valencia que yo conozco también siempre hombres cuidando que nos gusta cuidar y que no tenemos que y se han hecho campañas para el consejo de la juventud para el consejo de la encancia etcétera y campañas de aprender a cuidar porque es tu responsabilidad talleres de autonomía para que luego ellos pueden de alguna manera enseñar o menos pero un poco más adelante esta por ejemplo es la diputación de Salamanca destinada a varones de preparación para la jubilación para también en esa otra etapa de la vida te han educado no sé cómo te has criado durante los hijos no sé cómo han ganado los tiempos un montón ya no eres tu ego laboral ¿para quién eres? pues entre las cosas que tienes que ser la imagen me parece magnífica la llave también de esa campaña campañas estos son anuncios hechos por alumnos estos son de segundo de la ESO en la que ellos tienen que fingir igual que les hacemos hace un anuncio de fruta para no sé qué bueno pues ellos tienen que fingir que son AIG o más que tienen el problema de la género y que tienen que lanzar una campaña publicitaria en favor de la igualdad en favor de la corresponsabilidad en favor de lo que sea entonces esta campaña queda en tus momentos ¿en qué trabaja tu mujer? ah está en el paro esa ama de casa así que como no cobra yo llevo el paro de madería con mis hijos con mi sueldo no dejes que la segunda mujer trabaje muévete tú pero resulta que la campaña después se cambiaba se visualizaba en la segunda parte y era lo de mensaje escrito es ama de casa con dinero sarcha asistente así que como no cobra yo llevo el paro no dejes que tu mujer trabaje esclava muévete y colabora con todo aquello cuando les ponemos saben decir cosas sobre la visibilización los trabajos de la responsabilidad también campañas que han ido a tener con el tema de los padres igualitarios con todos los límites que hay la última que se hizo en Valencia era bajo el concurso de fotografía y de la acción y era papá me gusta que también me cuides tú históricamente esta es la primera campaña publicitaria sobre igualdad en la que se vea un hombre limpiando la taza de bater lo digo porque decimos en Valencia que quede claro y es un padre enseñando a su hijo que la taza de bater también también tiene reductos de igualdad bueno era una cosa que se puede hacer en cualquier colegio era un concurso escolar nosotros lo que hacíamos era una ficha una cartulina en la que teníamos que poner una foto de un padre de su padre cuidando una redacción en la que decían que por qué me gusta que mi padre me cuide a partir de ahí lo que se logró fue la visibilización de padres cuidando los maternos los enfermos cuidando la ropa cuidando los deberes cuidando la intermedia y no sé si se ve si aquí se ve no sé si lo puedo parar estoy aquí ¿cómo se para? se ve que hay un botón ¿no? para mostrar un botón vale para mostrar un botón quiere decir que a los padres les regalábamos un costumero de esos como los que daban en los hoteles cuando iban a cuando iban a recoger el premio y tal era tal y un diploma y un costumero y además con otra segunda acción que fue todas las fotos que se habían recibido las montamos en un powerpoint y en la fachada del ayuntamiento todo por un costo tremendo en la fachada del ayuntamiento estaba permanentemente viéndose imágenes de hombres cuidados de forma que la gente va por allí y decía no mira tal coño mariano esta idea de que somos más de los que pensamos los hombres que cuidamos y nos sentimos bien cuidados poner en valor visualizar los padres de vuestros centros que si que son padres cuidadores y que no tengan que ocultarlo nosotros en el primer piso donde vivimos cuando vendió una viuda que la abad de su marido decía no era muy bajo y que lo hacía todo en casa y bueno vender la ropa no la vigilancia para la opción era algo único que los demás se enterarían de que la estaba haciendo hay que romper ese bucle hay que poner en prestigio a los hombres que cuidan de alguna manchuga disculpa yo solo quería cosas que yo lo que la sensación que tengo es que las nuevas generaciones está pasando o yo en mi entorno no sé si lo compartan la gente justamente al revés que se hace solo lo que se ve en el público porque hoy en día esta conversación que nosotros hemos visto antes entre hombres entre chavales de 30 bueno chavales de 30-40 años no sería tan burro sería mucho más bueno yo hago lo que le dice mi mujer sin rechistar me voy a casa como me dice ella y yo plancho yo hago no sé qué sobre todo si se ve yo creo que eso está cambiando porque antes se hacía pero que no se viera y ahora se hace sin ser puede ser dos cosas una esta generación que te describe vuelve a decir el me ella no me señala y yo obedezco ya no soy tan tan desobediente ya no soy tan estratégico tal pero sigue siendo la agencia de la reclamación por parte de ella el que los hombres sean selectivos en su incorporación a la hogar está estudiado es decir se habla del hombre bufé el hombre que escoge su incorporación solo a determinadas tareas y por eso te decía que en la gestión de la responsabilidad doméstica se sabe que el textil y la limpieza de los baños son cosas que los hombres tienen como el último escalafón de su degradación cuando pringan como hombres como sí que es cierto que se ha ajustado el tiempo que hombres y mujeres dedican al hogar pero solamente en aquellas parejas en las que se ha subcontratado lo que ha mermado ha sido el tiempo que las mujeres dedican a la casa pero no porque lo haya asumido el compañero sino porque se ha externalizado y se ha externalizado en condiciones que sabemos para mujeres de determinados continentes eso es otro problema que tenemos que hablar alguna vez sobre la coherencia de lo que dicen los chicos de 30 años o los chicos o los 30 lo que te puedo decir es que decimos cosas distintas cuando estamos en un grupo mixto que cuando estamos solos y me lleváis la palabra la contraria por favor pero cuando os vais es decir en la última copa la conversación retrocede si lo que viene ¿eh? eso me ayuda dicho lo cual hay hombres claramente orgullosos contentos plenos por sentirse hombres colaboradores por partícipes con lentes responsables que saben que van a las reuniones de la UPA no lo digo como algo positivo no sé si se me ha entendido bien no estoy diciendo como un logro sino como un cuidado que solamente van a coger pero lo digo que ojo es mucho más fácil sentirse feminista y que tú puedas decir fíjate mi novio todo lo que hace porque ahí te sientes cómoda pero cuando eso que hace es justamente lo que se ve estamos cayendo otra vez en otro distinto pero que es el que yo estoy sintiendo en mi entorno igual que los padres decíamos que solo han pillado la parte de la gratificación inmediata de la tarea del hogar son aquellos que me puede poner en marcha en el patio del final de que hay que ver el del cuarto como se lo ocurra puede ser ya lo que sí que se sabe es que la incorporación de los hombres todavía es muy limitada es decir que los tiempos destinados a hombres y mujeres hacen que aproximadamente tengáis una hora 35 minutos al día ocupada que nosotros no tenemos las estadísticas de tiempo de la distribución pero yo siempre digo lo del textil es que es muy fácil cada uno no nuestro y las sábanas y demás a medias unas semanas que yo te llaman a yo esas son las cositas muy fáciles de organizar pero que sí que hay que interviar en la corresponsabilidad son las responsabilidades y las tareas las tareas se pueden distribuir se pueden externalizar etc las responsabilidades se intenta reclamar que sean igualitarias en fin no es igualitario bajar hacer la compra que ha sido diseñada por la cabeza de quien sabe que es lo que falta en casa una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la tarea porque la tarea al fin y al cabo no la van a traer Amazon de un momento a otro o tecleamos y nos lo trae para casa y las responsabilidades parece que todavía no están en igualdad el bienestar emocional de los niños el cuidado físico la que sale del trabajo la que el Pierre Díaz le irá a currar todo eso está todo eso está todavía tipificado y claramente asignado de una manera sexista pero eso tiene que ver con la negociación privada en eso no van a poder entrar muchas veces las políticas públicas las políticas públicas se van a quedar en que haya más recursos para guarderías que no haya sanción por el reconoquimiento de los días de crianza tal, tal, tal vale pero a partir de ahí la distribución y antes de dar café comprábamos un caso ahora se está empezando a mover por fin lo del tema de los permisos parentales en Suecia y en Finlandia que nos llevan por la iniciativa hubo un año que aquello quebró es decir los hombres solo nos cogemos el permiso que sea obligatorio y remunerado si no se les dan las condiciones no nos lo cogemos y en Suecia como aquí había una parte del permiso que pueden disfrutar en Yahweh la asignación era aproximadamente un 92% lo cogean ellas un 8% lo cogean ellos hasta que un año hubo un salto exponencial por la Eurocopa los hombres suecos utilizaron el permiso parental para irse a la Eurocopa y es bueno que eso pasara porque así cada cual sabe lo que tiene la Eurocopa y eso la ley no te lo va o sea no va a dar la ensayina a ver si estás poniendo pañales o estás en Austria la mejor la Europa va a quedar en España y hasta ahí van a llegar la negociación hay o sea la coeducación de un chat es eso capacitar para ejercer una buena negociación para que tu convivente sea igualitario ejercer el derecho a la igualdad en lo privado y también en lo público y otra es que hay muchas personas actúan un boquitín más como en alguna experiencia por ejemplo hicimos otra una exposición sobre nuevas actitudes de los hombres fotografías como vamos a ver a la igualdad y luego esta exposición tenía que ser visitada por los centros escolares esta exposición si la pedís a dar un camino de Valencia no la van esta exposición después a visitar por los centros escolares que tenía que después hacer una serie de actividades una guía de la foto que se había impactado el padre que quisieras tener una serie de la foto había imágenes más o menos esperables como eran las de los padres con los bebés pero eso ya había hecho prenatal o sea que ahí tampoco había mucho que innovar nosotros apostábamos mucho más por las por las de ocurre las de las no aparatosas las no padres que enseñan a hijos a plancharse sus cosas sí pero darnos la obsesión por este tema al menos pero nos parece también importante padres que comparten esto porque eso también es igualdad y todos que no gustaron demasiado pero que a nosotros nos parecen importantes este chico tan guapo tan poco guapo como el tío que limpiaba en el anuncio de Mr. Procter está teniendo un comportamiento absolutamente igualitario en cuanto que está comprando compresas la apuesta es justo la acción en la apuesta y era todo una idea de de que bueno no compro lo mío ni compro lo nuestro sino que también compro lo tuyo es decir estoy al cabo de las necesidades estoy responsabilizado de las necesidades de todos y había ahí todavía la gente que va a hacer una empresa si ya te está diciendo que estás usando su corazón y obviamente compras con presas igual que yo que te compro las maquinillas básicamente tú una pedita está tú la necesitas igual esta imagen en la que nosotros habíamos puesto mucho énfasis fue de las que me gustó tampoco gustó la de las parejas homosexuales y demás que llevan sus hijos a la escuela ahí todavía tenemos y luego gustaron mucho las de los hombres llorando el hombre con bebé y el hombre llorando mene mucho pero a mí en términos de igualdad me sugiere un problema todavía no es un elemento de llegar cuestiones importantes cuando estamos en el paso de recordad autoconciencia de género criticar los contactos de género conocer y producir una toma de contacto pero será un compromiso personal cuando estamos hablando del conocimiento de saber de otras realidades nosotros les hacemos que visualicen de alguna manera los principales foros que hay de hombres por la igualdad de AIG de merguitos de madera todas estas cuestiones hombres que quieren indagar que están diciendo los hombres sobre cómo tenemos que cambiar para creer que hay hombres en cambio en cambio coherente sino a veces depende pero en cambio para docentes la mejor página es hombres por la igualdad del Ayuntamiento de Ferrer de la Frontera el directorio de enlaces que tiene esta página posibilita no tener que deciros todos los temas ahí lo tenéis lo tenéis organizado por temas hombres sin salud hombres sin cuidado hombres sin prostitución hombres sin trabajo hombres sin violencia lo que queráis y es una fuente fundamental para que alumnos tengan que creer sobre los hombres que dicen cosas sobre los hombres que se está planteando al respecto y luego analizan coherencias con coherencias a partir de ahí algunos lo que se les pide es pues que tienen que si tuviesen que constituirse como asociación de hombres por la igualdad pues cual sería un proyecto constitutivo cual difundiría en prensa igual que hay pequeños club violeta en algunos centros educativos hay experiencias en privadeo en la lista magnífica pues también si puede surgir en alguno de los dos centros algún club o grupo o queráis llamarlo de chicos por la igualdad que se vea como un foro seguro en el que ellos pueden decir cosas al respecto cuando estamos trabajando sobre el compromiso masculino el punto de salida o el punto final es en el compromiso el compromiso también tiene varios formatos de salida hay uno muy básico que es la carta de despedida machista que hay en el mundo esto está en los materiales que os voy a decir bien la carta de despedida al machista que hay en mi podrá ser ficta ficción en algún caso es decir alguno tendrá que fingir lo que no está dispuesto a ¿de acuerdo? pero también hay algún nazi en nuestras aulas que explica los fundamentos de la democracia esas incoherencias también podemos llegar pero hacerles ver cuáles son las claves de la evolución masculina que tengan que de alguna manera tenerlas nítidas para que luego den el paso o no den el paso siguiente al fin y esto que es claro es mío y esto que es necesario es mío y esto que es preciso lo quiero para mí lo que tenga muy clara la síntesis pero se van a cambiar de alguna manera ¿de acuerdo? vamos a volver a una dinámica había tres hombres voluntarios en el café que me decían que tenían muchas ganas de salir veo solamente a dos veo una columna y nos designa la detrás de la columna ¿había? ¿había? ¿se ha ido? 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 ¿será que es verdad? sí, que es verdad había otro hombre que me tenía contactado no sé si os puedo pedir algo de ayuda ¿puedo pedir que salgamos tres hombres por favor? ¿se ha quedado cuatro? ¿se ha quedado cuatro? ¿se ha quedado cuatro? gracias bueno cosas que tiene la vida ¿no? José Mari José 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 Juan Juan José 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 Acabas de perder 35 años Estás en buena edad Tú mirales con ojos De que tiene la misma edad que tú ¿Cuántos te ha ido aproximadamente? No, o sea 22 añitos Fue que me he considerado Quítate 18 Quítate 38 Bueno, tenéis 18 años Muy bien llevados Sois cuadrilla Os habéis contado en esta vida Todo Todo Ella raro, ¿eh? Os habéis contado todo Y no sabes cómo Pero la chica con la que estás ahora Es que no haces Sí, porque tú Con todas las demás que habías estado No había sido No había habido Pero chico O sea ¿Qué pasa? Terminado Terminó Todo bien Y Y el tal, tal, tal Coño ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Tú serás notórico ¿Eh? ¿Sabrás por qué? Y Tienes como ganas de De contar Pero la que te pasa Oye Has crecido con ellos De cosas que te han pasado ¿No? Sí Tú estás muy preocupado Porque Sabes que la has tenido que apoyar muchas veces Entonces en este momento Muy importante de su vida Tienes que darle algunos consejos Y decirle que tener Que tener Algunas precauciones Que vaya visualizando Lo que va a pasar Y José José Luis Que es el más optimista Por la naturaleza Está Encantado Está encantado De que José Este con Una mujer feminista Porque sabes que Hasta amigo Es lo que hay nadie Lo que mejor le podré usar Lo mejor ¿Eh? Que le podré usar ¿Sí? ¿Qué queréis? ¿El bar? ¿Pasó la concha? ¿Que nos aporte La actividad Del soceo De la agricultura ¿Que la soceo? ¿Que la soceo? ¿Que la soceo? ¿Que la gastronómica? ¿Que la soceo? 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 ¿Cuando se calta? Habla primero de otra cosa No O sea O sea Ya fuera hasta el primer Prova de la semestina Como que no se genera ¿Puedes decirles Una cosa que te me quiero O voy a bailar ¿Qué es el fin de semana? ¿Que pasó un día? ¿Que pasó un día? ¿Se oye? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues... Yo, la verdad, gino todavía los resaltones y... Pero bueno... ¿Dónde es? Pues yo estuve en la playa el otro día y me vi con una tía y... Es maravilloso. Que no sé dónde vas, pero está ahí flotando. Ah, pero eso es todo el fin de semana. Pero esta vez ha sido... ¿Te has tomado un peta? No, no. No sé qué es, pero que ha sido lo más que un maravilloso. Un fin de semana con peta. Un fin de semana con peta. Hablamos de un montón de cosas, de cómo somos... Pues hemos encontrado un kilómetro de los dos. Hablar. Más que nada hablar. ¿Eh? Pues sí, por eso. Más que hablar... Te habrás sonsacado. Porque tú me reviste mucho a hablar. Sí, claro, sí. Y he abierto... No la que apontes. No la que apontes. O sea, que ha sido maravilloso. No, no, se te nota. No tiene mala cara. Pero ¿qué te dicen? Pues hemos hablado de cómo somos, de los estudios, de casa, de las relaciones que tenemos en casa, de las relaciones que tenemos con los amigos, de las relaciones que tenemos con los amigos, de muchas cosas nuestras, pero... Os hablo de todo un poco. Os hablo un poco de todo. Ya te está acabando. Eh... También me encuentro un poco fuera de onda. Porque nunca había hablado así con una chica, eh. Entonces, pues... Yo no sé. No sé. ¿Y tú lo has dicho todo? ¿Todo la verdad? Todo, todo. Porque hemos conocido este fin de semana todavía. ... Pero... Es cómodo. ¿De dónde es? Pues este... El tiempo lo acercamos de aquí. Porque no os voy a contar todo. Porque se os vais a intentar ya investigar como sois vosotros Y no... No lo puedo hacer. No joder. que qué vamos a hacer, que cuándo quedamos otra vez, que bueno, pues un poco empezar a conocernos y demás. Con la cuadrilla, con el teléfono, con todo, pues igual, igual, me voy a tener que ir más con ella que con vosotros. Y suena el megafolía, ¿y cómo es ella? ¿Ya qué dedica el tiempo libre? Ya, cosas literal. No te digo yo, se está comiendo a ser a mi paparanda, pero bueno, merece la pena. No, merece, merece mucho, o sea que, no sé cómo apuntar, se está estudiando Kou, ¿no? ¡Bien, donas, que ha hecho la gente! O sea que no te van a volver a venir con nosotros. No voy a ir con vosotros, ya. ¿Venís si venís los dos? Bueno, bien, eso sería un mirado, pero todavía no, todavía prefiero que nos conozcamos. Cuando uno va a hablar con vosotros, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No va a ser muy cómplica. ¿Dónde vas los dos? Si yo me voy así, con las chicas así, en lugar de perder uno, ganamos dos. Oye, oye, que si nos hemos salido chicos, ya no vamos a empezar con... Aquí en la cuadrilla somos cuadrilla chicos. Viejate y luego el fin de semana, los inclusivos, pero ya sabes, los lunes... No, a la cena de la cuadrilla de los martes. Oye, a la cena de la chica es tu hermana. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Hombre! Lo bien que lo pasamos los jueves. ¡Al fin chocote! ¡Al fin chocote! ¡Al fin! Bueno, ahora empezamos a pasar hoy. ¡Chicos, chicas! ¿Qué? Yo también. No sé si es feminista, pero... ¡Gemininos! Hablamos de tú a tú, entonces a mí me ha gustado mucho y casi ahora mismo, pues... Ya tendré que ayudar a hablar con ella. Yo quiero una toma de nosotros. Te está sorriendo el seso. Sí, ahora sí. Te está sorriendo el seso. No sé, como lo daba Jorge. Te confundía el seso con el sexo. Pues bien. Pues mira, chicos. Muy bien, muy bien. José Mari. ¿Qué? ¿Qué? Que no, que no. Que no, que no vayas a competir. ¿Qué? Dejate de... No pasa nada. Vendremos momentos. Vendremos momentos y hablaremos con... Yo quiero seguir, por ejemplo, diciendo a... A la... Con la madrida, estos que vamos a jugar al fútbol. Y nos vamos al fútbol y... Oye, te sacaré. Que vas a perder la libertad, tío. Que vas a perder la libertad. No, pues si además hablaré con ella. Yo soy... Y ya decidí. Solo te quedan tres. José Luis y Miguel Ángel. Solo te quedan tres. Solo dos. Pero más vale... Dos. O sea que ya me están mandando afuera ya. Dos solos que me han acompañado. Dos solos que me han acompañado. Tranquilo, ok. Ven, tú tres. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Si quieres llamarles, ¿eh? Artístico. Primero... No, 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 no. O cantas en el... ¿Qué sí? La cual hacemos y... Yo... Con la charanca, como siempre. Pero por qué... ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes miedo? Que venga ahí ya. No, yo no. Que siempre que entra un matí a la... Calama. Igual será porque... No, 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 no. Oye, a mí me gusta hacer las cosas como siempre. Ahora hemos ido a una guardia de chicos y tenemos... ¿Qué tipo algo? Admi 4. Que no es loco, ¿eh? Que eso se nos canta. A ver, ¿y la revolución francesa qué es? ¿Y ver qué es? ¿Y cuál es cierto? ¿Qué es lo que es? Eso es la que no había. Nos toca el función y la selectividad. ¿Y eso? ¿Y de cuándo? Siete turnitos después, ya se atrevió a confesar que era claramente feliz. Y entonces, dime dos o tres características que te surjan y que les pueda hacer reflexionar. ¿Y qué es el mismo tanque feminista, Luchy? Pues mira, después de mucha hora ella exige sus espacios, su libertad. Entonces, como lo has dicho tú antes, tampoco porque yo le diga, se me lo vendrá porque ella quiere. ¿Y qué sabe lo que hace? Ella exige su vida. ¿Le han tirado el whatsapp? Y eso que tanto habla es tu sobre el amor libre, que todos somos padres, y todo eso, ¿dónde quedaba? Él en el amor. Yo, Libra, en el amor. Esto es medio gusto. Entonces, si quiere conocerlos a los otros también. No, 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 no. Después de poner algunos puntos sobre él así. Una feminista ya no quisiera hablar. Porque son las brujas. Hombre, pues mira, pues eh... Pues suerte que tiene a la chica de tener un chico así. Mira, si quieras estar... Si llegas a salir con mi hermano... Si habéis visto, pues yo lo contesto. Pues eso te lo hagas también. Y habla, a mí no me vais a convencer. Yo ya os he dicho. ¿Y el jueves? Al fútbol. ¿Y eso es que es el jueves? ¿Ese es miedo? Sí. Miedo yo. Miedo a la chica. ¿Cómo estás? Seguro que sí, porque no... Por favor, eh. Por favor, eh. Se va a ir bien, se va a ir bien. A ver, cómete. Que ya sabes que yo... Que no, traerá... Y es el primero que la va a tratar mejor. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Bueno, bueno, bueno. Mira, con todo lo que es, pura palencia. Sí. Pues bien, entonces. Traerá a Santa Cruz. Muchas gracias. Ha costado un poquitínín, eh. Ha costado un poquitínín. Me da la impresión de que tenemos la costumbre de hablar de esto, de impugnar la masculinidad y demás. Eh... Algunas lecciones que os han llamado la atención en esta conversación sobre lo que han dicho en torno a los hombres, y luego también seguís en torno a ellas. ¿Qué ponían en juego los hombres cuando estaban hablando de... de esta nueva relación? Y... Quizá les hemos mostrado un poquito, os he mostrado un poquitínín en el... un poco las claves de por qué esta mujer es distinta y demás. Entonces ha habido una primera etapa en la que ¿Ellos qué... que... que veían en juego con su compañero y demás? Que iban a tener... No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. las adultas dicen lo contrario los hombres, entre los hombres decimos que perdemos cuando nos emparejamos perdemos la libertad, o sea, pone en micro una despedida en su entero a otro que le han pillado a otro que le han domesticado a otro que ya no va a poder ya no va a poder, ya no va a poder ya no va a poder, no sé cuantas cosas y los hombres lo que podemos hacer es tener que poder siempre todo tenemos derecho a centrarnos en nosotros mismos, en nuestros derechos pero ha habido bastante eso de le van a quitar de nosotros y le van a poder bajar en la categoría que tiene, va a ser lejano y peor luego ha habido un momento en el que sí que ya ha aparecido alguna idea de que la feminista, mi chica es feminista y entonces, ¿cuáles han sido las reacciones de los otros chicos? una bruja que eso no es algo nuevo mira ahí hay toda una historia la desacreditación del movimiento feminista bueno, ha habido hace bueno, hace pocos días una movida en porque eran más feas las políticas feministas que no sé qué en un periódico y ha retirado la publicidad previo que se había atrevido a publicar un artículo desde tiempo son locas son brujas con un buen polvo se les pasaba son feas bueno así durante toda la historia sabéis que las brujas fueron históricamente mujeres inteligentes alquimistas, etcétera, etcétera que tenían una ciencia que no les correspondía por generar en su época fruto de la cual muchas de ellas fueron sacrificadas pero qué queremos decir cuando decimos que una mujer es una bruja para un hombre control o sea, lo que no podemos ser es pasar de ser los que controlamos a ser los controlados le han preguntado por los pantalones, creo ¿qué más cosas decimos cuando alguien que es una bruja? nos viene a evitar porque es lo nuestro ¿no? tiene determinadas artes manipuladoras es decir tiene una órbita de control que es irracional los hombres dicen que al contrario les manipulan y que les vuelven locos que les carga la cabeza que les carga la cabeza y que los hombres no saben gestionar determinados impulsos que los hombres que se ponen en papel de víctimas se sienten explotados libidinalmente también me sugieren determinadas cosas que tienes ahí luego me dices que no luego no sé cual me haces estar confuso te va a poner no sé si es algo que se puede decir ¿se usa hasta cuando nacen un niño? ¿una niña y un niño? ¿es niña urupa o es más brujilla? más brujilla los niños son más nobrotes y las niñas son más brujillas todas estas todas las cuestiones pero luego también se ha verbalizado el feminista ¿ha habido otra persona? ¿otra persona? no ¿dónde te ha sido? no pues no haría no que ha dicho tú lo que tienes es miedo ¿qué querías decir con eso? porque recordando al principio que hemos dicho lo que imposibilita el cambio de los hombres a la igualdad es que tienes miedo a la mujer sin miedo ¿y una mujer feminista tiene menos miedo? ¿a qué? por ahí se nos ha quedado un poquitín sin desarrollar ¿a qué no tiene miedo una mujer feminista? ¿a qué no tiene miedo? ¿a qué no tiene miedo? ¿qué es posible que es posible que sea la diferencia entre el paso de desarrollo de una relación de una mujer feminista con un hombre y una mujer con un hombre ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va a ser sumisa? ¿va a ser más libre para cortar la relación en un determinado momento si aquello va a negociar las normas de la relación va a reclamar compartir el poder con el cual el poder no va a ser rey hay una clave muy importante y es que los hombres yo creo que están evolucionando más hacia aquellos aspectos donde todavía pueden reclamar un amor incondicional el amor de los hijos en el fondo es un amor incondicional y hay hombres que han desarrollado mucha esa parte pero no quieren meterse en una relación de pareja que sea un amor con condiciones porque son condiciones que hay que negociar las condiciones son de un pacto convivencial que llamamos amor etcétera hay que negociarlas y los hombres ahí están en el reuse todavía un reuse en una negociación en una pareja en la que lo pueden poner en cuestión en la que lo pueden exigir en la que lo pueden dejar o decir que las cosas no funcionan etcétera y nuestro pacto anterior era mucho más sencillo protegíamos y nos obedecían y ahora resulta que compartimos la autoridad compartimos la autonomía económica pero compartimos también las exigencias de cómo queremos estar y eso a determinados hombres les supone una tierra de lo que los hombres siempre han sido ¿qué le podía haber dicho el amigo que sí que estaba de acuerdo con decirle una relación así es la que merece la pena ¿qué podemos decir nosotros los hombres si es que nos podemos decir algo para saber que ese nuevo universo de la relación es el que merece la pena recordad tenemos que jugar a poner en cuestión el actual o poner el marido el nuevo qué es lo que adoptamos cómo le refuerzas chicos que si no es feminista no me hace la pena estar yo no entiendo que pueda estar con una mujer que no es feminista pues que la relación va a ser más rica ¿por qué va a ser más rica? porque va a ser un barrio más y porque se pasa igual no es que va a ser justa va a ser una relación más justa ni pasivos ni violentos justos y honestos va a ser una relación más justa va a ser una relación más rica la responsabilidad de decidir y no va a ser sumisa todo no va a ser amén amén sino que ella también va a decidir me puedo responsabilizar de tener que ser yo el que tome las decisiones no voy a ser yo el que tome las decisiones el que me equivoque tomando las decisiones el que esté presionado por tomar las decisiones el que me beneficie de terminar las decisiones las decisiones las vamos a tomar a medias porque como entendemos que los dos somos capaces de compartir decisiones compartir la autoridad en la pareja ¿por qué va a ser más rica? porque es una oportunidad y aprender a ser hombre de otra manera y si es posible además de una manera igualitaria justa etcétera me puede hacer mejor persona tener determinadas exigencias es decir porque aunque consideremos que ser hombre mayoritariamente de una determinada forma podemos ser mejor persona evitando alguna de las características de ser hombre sobre decir dentro de los movimientos de hombres más humanos menos machos más hombres de verdad menos machos menos biológicamente sexuados más efectivamente considerados como hombres desarrollados como personas y demás bueno ha quedado un poquitín así yo creo que me puedes decir que tiene que estar en tu misma lucha ¿eh? tú en la de ella ¿eh? que tiene que ser una mujer que está en tu misma lucha en tu misma lucha en tu misma lucha que las que el hombre sea más igualitaria que la mujer sabemos que estos son condicionamientos que no son genéticos las ideologías son diferentes ¿no? lo que tú has dicho lo que tú pides es verdad que al un lado hay que darle una visión hay que darle un ejemplo y darle una visión 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 entonces en nuestras carreras también tiene que existir la imagen de un hombre feminista pero nunca nos ponemos en esas posiciones nunca se nos ocurre eso que llega un feminista que le va a hacer mejor personal la que le va a enseñar ya estamos enseñando ya estamos como mujer contra la mosquilla claro y por qué no a él yo le he visto a ella a la viejo feminista entonces por qué no es él porque lo hemos dicho muchas veces que es bien que has encontrado a una mujer que está en tu misma lucha yo en un momento pensaba que le iba a decir mañana voy a ir porque no voy a la manifa con ella y yo no voy a ir pero ella se ha sumado que también es feminista que viene que ya con los 8 de marzo con los 25 de noviembre y ahora tengo con quien que me sienta a gusto como lo vamos a compartir porque nos va a gustar escogemos el ejemplo de antes porque si queremos tener familia quizá vayamos a ser una buena pareja que va a nutrir un buen ejemplo a quien venga por detrás somos un ejemplo de convivencia responsable y un ejemplo para los que vienen por detrás gracias gracias tengo que hacer yo en esto mira me encanta el optimismo y que haya gente que piense que pero yo desde luego en mi existencia nunca me encontraba siempre y bueno y me he movido siempre a un grupo a la izquierda que ya con la derecha no tiene nada pero siempre que me encontraba hombres que son más receptivos y menos receptivos pero siempre nos tienen que ser las mujeres y hoy es el día para que se hagan grupos de hombres tienes que estar todo el rato dando la castaña y tú ¿qué vas a hacer? algo tienes que hacer empieza a ponerte las pilas que no voy a estar siempre enseñándote de cómo tienes que y me parece y bueno no tenemos más que ver en nuestra la izquierda que somos tan 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 cuántos grupos de hombres con la derecha hay o sea entonces vamos a ser realistas y lo que más pena me da es que las chicas tienen montones de 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 ejemplos a los que vital y a los que tal y los chicos tienen poquísimos o sea cuántos hombres a los que invitar en más primidades nuevas y diversas tienes el último campeón de fórmula 1 una noticia que ha pasado prácticamente inadvertida renuncia a ganar la fórmula 1 y dice me retiro ya he vivido lo tanto y quiero ser padre y tener tiempo para mi familia como un concorso como un concorso en los institutos lo hemos puesto por todos los lados pero es así y ha desaparecido de los medios de comunicación y hubo una noticia día y medio y luego ya lo importante era si Fernando Alton se lo iba a pillar el sitio esa por la noticia pero cuando estás con la óptica dices alguien que siendo triunfador dice no yo quiero además ser persona conviviente y padre se lo podía permitir etc pero hay otros muchos que no lo quieren hacer entonces ahí tienes ejemplines muy pocos coherencia de izquierdas y derechas sobre el tema de igualdad habría que decir no sé cuántas cosas al respecto pero bueno pillar ejemplos nuevos sancionarnos potenciar lo que podemos al respecto y demás yo creo que puede ser también un rato y también un lugar para la cultura ¿en qué sentido? hombre pues porque requiere muchísimo aprender aprender muchísimo sí pero lo primero que tienes que generar es el interés es decir personas que quieran saber al respecto pero una cosa son los conocimientos la cosa son las actitudes es decir yo me puedo saber el mercado y no serlo hombre yo en clase por definición o sea feminismo para principiantes los chicos lo tienen que leer en el primer mes y medio cuando digo los chicos digo los chicos o sea hay cosas que no puede ser un un fenómeno de barrio de bar diciendo Santefe sobre feminismo sin saber de qué va que es lo más habitual en muchos comportamientos masculinos que nunca supieron pero dijeron primero que leer feminismo para principiantes que se puede leer en tercero de la ESO sin ningún problema y para adelante pero a partir de ahí negociamos dudamos nos preocupamos y demás les ponemos en una categoría de mayores ejemplos o ejemplos más plurales de hombres y les enfrentamos con algunos límites de revolución me refiero al menos a tres cuestiones en clase igual que hemos trabajado en el tema del amor en el momento de la despedida que es un momento de crisis también tenemos que hacer alguna actividad con respecto a cuestiones de parejas de diferente ingreso o sea de estas parejas que quieren ser corresponsables y que quieren negociar y que no llegan a un acuerdo de negociación dos alguna actividad sobre el tema de la custodia porque está el debate social o el lema social de que es el gran chollo de este fin de siglo de que las mujeres se han pillado allí y no sé quién y no sé cuál y tres la prostitución pero son tres temas en los que tiene que haber alguna actividad para el congreso nosotros en el libro tenemos una actividad que es el cliente más antiguo del mundo porque ya me fastidia que encima se diga que es el oficio más tranquilo es el cliente más tranquilo del mundo siempre que hombres dispuestos a pagar por una determinada cuestión pero yo me gustaría trabajar porque es que ya más cercano el tema de las parejas que quieren negociar y se enfrescan en la negociación necesito un hombre y una mujer gracias es el más cercano de salir y se grita y una cosa muy pequeñita y una mujer ¿te han movido? no sé no gracias no vamos vamos a sentarles porque están tan preocupados yo os pido el caso real puede ser usted para siempre vuestros hombres son Deire y Miche os queréis de la hostia pero os habéis quedado aquí juntos y habéis tenido que tomar algunas decisiones porque queríais ser coherentes y tomar un modelo de pareja que me quiera a la fe ¿os habéis casado en ¿os habéis casado? ah sí hace ya un rato en separación de bienes yo no sé si aquí lo tenéis obligatorio ¿no? ¿no? ¿habéis decidido casaros en separación de bienes? porque uno de los materiales que os dejo es manejamos el dinero en igualdad y son cuestiones de este tipo porque a la verdad también se notan estas cosas ¿eh? ahorita es nuestra preparación de bienes eh habéis decidido que de vuestro salario porque trabajáis los dos ponéis 800 euros cada uno sois un poco más de mil euristas ¿eh? y ponéis 800 euros al fondo común pues para los gastos de la casa la comida los gastos y y el resto lo guardáis como dinero personal habéis decidido compartir las tareas domésticas Miquel se encarga de la compra y de la cocina y la Ibe de la limpieza y del cuidado de la ropa pasó un tiempo es un caso real ¿eh? y ella la Ibe decidió gastar parte de su dinero privativo en contratar a una persona que limpiase y lavase la ropa y Miquel se enfadó muchísimo luego os cuento el final de la historia que hace pero estáis ahí y os queréis la hostia ¿eh? pero estamos empezando a montarnos un nuevo tipo de pareja un tipo de pareja en que negociamos en que planteamos las cosas en que distribuimos y en el que tomamos decisiones ¿os hay muy forzada la situación? ¿la pillamos bien? tienes aquí al compañero aportáis un dinero común y de una determinada tarea que tú hacías es decir externalizarla y pagarla con tu dinero y él no está nada contento la serie se llama Lo que se refina oye callao chavales yo creo que primero debes dejarte un poco dejarte un poco el no te guste y por qué ¿estás enfadado? a ver todo aquello que estemos hablando de se traje todas las cosas las tareas y todo eso ¿te acuerdas? ¿le damos un acuerdo? más o menos se vea bien pero ahora lo que no entiendo muy bien es que no sé yo sigo haciéndome parte del el contrato aquí al que llegamos y toda la recepción pues ya pasas te lejas y ahora ya no te... pero bueno yo no lo hago yo pero con mi dinero que tengo para mí para gastar en la oficina he decidido pagar a otras personas para tener yo más de 100 euros pero termino que le pago muy bien con su seguro y todo y todo para que a mí no me parece a la cuestión yo creo que ya hemos un reparto de las cosas y ya no estamos haciendo las cosas tú solamente estás soltando dinero no 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 pero no te tengo que quedar tu te lo gastas en otras cosas y yo no pregunto en qué te lo gastas no es el que te gastas el dinero es el que ¿cómo repartimos los trabajos? ¿te nos lo sumamos aquí? sí pero tú ya nos lo haces aparte de que hago unas cosas que le pago la chica a esa ahora me hago o no mira he encontrado un nombre he encontrado un nombre en hacer las cosas pues no has nada de un repaso pero hay otras cosas que hay que hacer en el día a día de la nación que sigo haciendo pero luego pues el repaso en general y aún así yo creo que tengo derecho a que si necesito tiempo libre creo que me viene bien en este momento ese tiempo libre contratar con mi dinero una persona para que va a esa parte yo creo que si necesito más tiempo libre pues igual tendríamos que volver a renegociar el reparto de las cosas pero yo creo que sigo pensando que debería de ser que es de nosotros no eso de esternarizar las cosas fuera no lo debería de morir ¿qué parte mala pesa que alguien que nos ha ido a la nación pues no sé yo creo que el reparto lo hicimos como pareja y ya que alguien de fuera de la pareja venga no sé pero lo que es lo que te ha gustado que el hombre no te vaya conmigo pues yo creo que para empezar se podría haber hablado pero si también parte de tarea como interno también tengo la libertad de hacer las cosas no sé eso ya y si yo no me voy de puta esto parecería bien no sé no sé no sé si nos ponemos en ese plan yo si a ti en casa siempre tengo contenta y luego aparte por ejemplo con mi vida por lo que quiero también no me conozco para mí si te da para tener un contestado de todo está muy cierto no era por el dinero sino por la libertad de hacer con el dinero que yo quiero y en ese momento yo necesito más tiempo libre personalmente y he decidido y he decidido que la única forma que encontraba era esa parte de la cara pero bueno yo era mi reparto y pensé que si la hacía yo asumiendo yo lo gasto no había había con mi vida yo también he tenido días a los que me agobi que no llevo y tal pero no sé viendo que es a lo que hemos llegado y creo que es necesario que nosotros cumplamos nuestra parte si alguna vez podría necesitar un poco de tiempo lo que sea yo creo que te lo hubiese dicho y decirte pues mira ahora en el curro pues porque andamos con evaluaciones con esto con lo que sea pues con la temporada haz disculpas si la copias o no que sí tiene bastante que hablar pero tengo que cortar para que podamos nos podemos quedar aquí no nos dan las gracias a todos porque es un alto pequeño siempre que lo hacemos en clase en el roleplay los encargamos un día para otro esto es un caso real sería un mayor que lo conozco a través de un gabinete de sistemas familiar y acabaron y acabaron y acabaron en un divorcio y se separan y el tema plantea muchos elementos ¿cómo habéis visto la situación y la argumentación respectiva que ha salido planamente a través reglamos tu libertad Miquel ha optado por el tema de la independencia con la que has tomado la decisión podíamos haberla podíamos haberla tomado hablada y el tema de la traición ¿por qué te sentías fingías que te sentías traicionado porque ibas por ahí o si queríamos opinar un poquitín porque si primero hemos llegado a esa situación después de haberla hablado que eso cambiar también debería de ser hablado bien ahí está el tema de cómo se ha tomado pero si ella o sea planteémonos entonces las situaciones de las parejas queremos renunciar y tenemos intereses distintos lo ha hablado y lo ha hablado y a ella le sigue pareciendo una muy buena opción renunciar a su dinero para tener algo más de tiempo a mí me hace más complicado de lo que puede haber aparecido aquí porque una cosa sí puede ser una chica lo puedes haber consultado es un acuerdo previo igual podemos haber renunciado el acuerdo qué necesidades tienes y de ahí sí que puede venir al acabar de un divorcio no lo veo tan extraño depende de cómo evolucionen las cosas porque lo que puede haber de fondo detrás dices vale si tú has hecho un acuerdo previo pensando en la corresponsabilidad en los dos llevar adelante la vida común tener tiempo libre para los dos tener tiempo para compartir los dos bueno son estar los dos a gusto no tener una sobrecarga intentar una convivencia sincera igualitaria y demás si yo de repente tomo la decisión de que necesito más tiempo lo que voy a hacer es con mi dinero y mi independencia y mi criterio librarme de la carga para tener un tiempo libre que a lo que se ve no me interesa mucho compartirlo contigo porque si no te lo hubiera explicado te lo hubiera dicho te hubiera bueno esa parte que también como pareja o como convivencia a la otra persona le puede extrañar a ver de repente tanto tiempo libre para hacer cosas que a lo que se ve ni siquiera me lo quieres decir que hay detrás la situación es un poco forzada pero por ejemplo en los datos nada figura de que vayan a tener menos tiempo lo primero que he dicho es que se quieren un montón y que su tiempo compartido es un tiempo gozoso vivido negociado perfecto además ella quiere el tiempo para ella a mi el problema era que eso que él perdía él no tendría ninguna pérdida pero él siente que pierde ya pero él tiene un sentimiento suyo que eso no se lo podemos quitar pero en realidad él no perdía nada él no perdía nada ella había organizado su historia da igual en que como había quedado si lo que ella ha hecho alterase lo de él entonces tendría que tener una negociación lo que ella ha hecho no ha alterado no ha alterado él él se ha quedado exactamente igual que antes él no le mandaba lo que se ha avisado porque yo en cuanto a él le lo replanteó porque el barrio me ha quedado con duda entonces sí pero no le ha dado un argumento de ese tipo ella se ha pagado en su tiempo y él no ha demandado no ha demandado él decía por qué no ha compartido con él porque es que a ti no te alteraba a ti no te alteraba lo que ha estado José me ha querido decir una cosa si yo introducir un elemento algo como distorsionado pues si hubiera sido agarrado claro a él ya fastidio no voy aunque yo he tomado una decisión sin contar con él bien pero imaginaos yo lo quiero llevar al punto siguiente nos ponemos amigablemente cabeza con cabeza a negociar porque tenemos aquí también una oreola con la negociación negociamos entre beso y beso lo nuevo pero yo tengo muy claro que quiero tener más tiempo para ir y que estoy dispuesta a perder mi dinero eso supone un problema por qué no supone un problema hasta qué punto la otra parte de la pareja tiene que vivir la vida que nosotros decidimos vivir y no la que ella o él decide vivir el caso real este chico era bombeo y él eso dinero se lo quedaba porque necesitaba perras para el alpinismo porque iba de montaña y había un material unicardo y tal él no estaba dispuesto a hacer tiempo perdón dinero porque lo necesitaba para su tiempo en cambio ya necesitaba tiempo bueno no sé si se van caros de los libros pero necesitaba tiempo para leer tranquilamente y estar a su bola poco a poco fuimos modificando la actividad porque cuando decían si pierde no pierde ya pero es que entra alguien en casa en esa casa que es común y tal entonces para que eso no fuera elemento pues le digo esa persona viene a hacer la tarea cuando ninguno de los dos está porque no queríamos que distorsionara los elementos porque queríamos poner el foco sobre la capacidad de dependencia e interdependencia etcétera que todavía dentro de este amor con condiciones después de este pacto que nos estamos inventando porque cuando yo planteo los temas de coeducación hay determinados momentos en que las soluciones no las tenemos que inventar el futuro lo tenemos que construir hay tan pocos ejemplos de como queremos ser tantísimos de lo que queremos evitar que también nos tenemos que empezar a pensar de alguna manera porque te ha quedado de piedra cuando ha dicho oye si mi dinero no gasto un puta que nunca eres el te voy a quitar un señor una vez en un orden yo reclamo para mi me aclamos de otro orden pero la actividad plantea elementos yo creo que muy importantes y que yo reivindico que la coeducación no es tanto dar lecciones magistrales de como tiene que ser tu vida sino dar lecciones profundas para que indagues como quieres que sea tu vida no tienes que llevar la vida que creiga tu profesora o tu profesor pero si que tienes que tener cierta armadura para repensarla de alguna manera para poner determinados límites a determinadas cosas y para buscarte y para buscar el tipo de pareja y el tipo de sociedad que queremos ser porque yo defendería esta postura pero si mañana me toca venir al respecto también entendería la postura de Miquel que es eso de que yo es lo tengo la misma implicación delegando que personal en el tema ahí entra algo también afectivo algo de y si luego le mezclamos diferente al salario de un y de otro pues loco y eso se nos va a dar entonces no podemos simplemente dar recetitas sino también posturas en las que tenemos que hacerles pensar se les hace pensar a los críos sobre esto se les hace pensar sobre la parte del permiso por nacimiento y adopción que es de libre disposición quién lo tiene que coger y por qué ventajas e inconvenientes sobre el tema de si se pasa y se para de que tiene que ser la custodia y por qué sobre el tema de la constitución pues hay una actividad que se llama yo no salgo de coche amigos de Barranga apartar en el puticlub y uno dice yo no y a partir de ahí por qué etc hacerles también decir que este tema es tan apasionante no sé si intelectualmente o al menos inhumanamente y que tenemos que empezar a encontrar respuestas a preguntas que no van a surgen puedo simplemente y me disculpáis llegar hasta hasta ahí por el formato que tenemos espero que tengáis una sensación la mitad de buena que yo tengo en este momento creo que si una mañana espero que haga algo para todas y para todos y un mensaje para todas y también para los hombres yo creo que a los hombres ya nos vale y ya nos toca ya nos vale determinados postulados ya nos toca dar un paso adelante y a vosotras pues que empecéis notar que los hombres con calzas violetas son atractivos y si limpian ya es la hostia pero que las calzas violetas se las compren ellos vamos nos da la hora gracias 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 Yo entiendo que es un debate que históricamente ha tenido el mundo de los feminismos también, que no tiene nada de esfuerzo, yo personalmente soy de los abolicionistas, aunque también entiendo que hay otras cosas, pero yo lo que quiero es que los hombres piensen sobre ello, porque cuando nos piensan sobre ellos, cuando un día digan, no, no te cuentas, pues lo normal va a ser que como soy de la cuadrilla, como soy del grupo, como soy del fútbol, pues o de la despedida de soltero, o de la graduación de carrera, pues es lo normal, nosotros no nos lo cuestionamos, es una opción de ocio, no es una relación de poder, etc. Yo sé que es un tema en el debate, pero lo que yo digo es que yo no quiero adocinar, quiero hacerles cosas que piensen, temas que no tienen nosotros. Bueno, pagaituko d'egu, minterietan gaia huetín, eta en un mes de un material, bueno, a ver de foton e en un escurrez díxido, mira. Eskerca, eskola.